En nuestro reciente viaje a Seagraph, celebrado en la ciudad de Los Ángeles, California, tuvimos la oportunidad de platicar con el CEO de Sketchsoft, John Wan Kim, quien nos platicó acerca de su más reciente herramienta llamada Feather. Conozcamos a fondo de qué se trata y la visión que tiene para el futuro. ¿Qué es Feather? Hola, soy Juan Kim, soy el CEO de Sketchsoft. Nuestro producto es Feather, que es un 3D escetche software para la web browser y web. Con la pantalla de pen y touch, puedes simplemente grabar 3D lines con solo 2D inputs. Puedes crear 3D curved artes, por lo tanto. Puedes exportar tu sketch en 3D model files, como GLTF, OBJ, y luego puedes seguir trabajando en tu sketch con Blender y otros 3D software. ¿Cómo nace la idea para crear Feather? ¿Qué es Feather? ¿Qué es Feather? Basically, the 3D sketching technology was developed to help automotive designers in 2008. I was a researcher at the lab which was working on 3D sketching technology and since 2015, I have been developing many 3D sketching systems and finally I founded this company in 2020 and it's been three years. Feather and we released the official version of Feather last year in November, it's been eight or nine months. ¿Qué te motivó a desarrollar Feather? ¿Qué te motivó a desarrollar Feather? ¿Qué te motivó a desarrollar Feather? ¿Cuál es el futuro de Feather? ¿Cuál es el futuro de Feather? ¿Cuál es el futuro de Feather? Ya comoda y ¿Cuál es el futuro de dentro xin E El futuro I A We are planning to add some collaborative features with team management features. We are thinking of expanding this app into a platform that users can create 3D sketches and share with others and collaborate with others and buy and sell their sketches. That's our future plan. 3D Sketching es un concepto viejo, no es tan nuevo, pero nuestra interfaz es bastante intuitiva y parece un poco difícil, pero te vas a usar y puedes explorar más ideas en un tiempo corto con el panel. 3D Sketching es un nuevo concepto y pensamos que todos necesitan tiempo para acostumbrarse a 3D, así que es por eso que estamos lanzando el producto como una versión libre. Y después de eso, la base concern será completamente libre para siempre, pero vamos a lanzar un plan para los expertos con algunas opciones de importes y exportes. Vamos a ver las características de los expertos. ¿Quiénes deben usar FEDER? ¿Quiénes deben usar FEDER? Yo diría que todos tienen algo 3D en su cabeza, en su mente. Y principalmente queremos recomendar a los artistas conceptos y diseñadores de diseñadores, entretenimiento de diseñadores, para esconder sus ideas antes. ¿Cuántos años tienes? En Corea tiene diferentes roles de edad. Sí. 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 Agradecemos a Kim y a todos dentro de Sketchsoft por compartir su tiempo y espacio. Si deseas saber más sobre esta herramienta o descargar la aplicación, puedes visitar su página. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal, ya que tu apoyo es muy gratificante para nosotros y nos ayudas para seguir trayéndote contenido de calidad como este. Estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!